No vamos a entrar al detalle de la resolución matemática, digamos, porque hay más tarde. Normalmente eso se hace a nivel de posgrado, no se hace en antegrado, es demasiado complicado. Ya, entonces, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla como siempre. Ustedes me informan si es que se ve bien, si es que no se ve bien, en fin. Vamos a ver acá, incluir sonido del equipo, sí, porque hay un video también muy bueno por ahí. Entonces vamos a, ya, clic. ¿Está compartiendo o no? Ahí. ¿Y dónde está compartir? Personalizar contenido. Ya está compartiendo, ¿qué pasó? No comparte. Ah, acá, ahora sí, ya. Disculpe, estoy medio confundido con esta cuestión. Y ya. Ah. Ahora sí. ¿Se ve bien, chicos? ¿Bien? Sí, de verdad, sí se ve. Sí, vamos a agrandar la imagen. Esta cosa no se quiere mover, se ha quedado pegada acá. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tal? Está bien, yo lo estoy viendo bien porque tengo unas pantallas acá grandas. Entonces vamos a, vamos a proceder. Ya, entonces, ecuaciones de movimiento. No, eso de las semanas son tonterías, ¿no? Porque en realidad, como acá, pues, para sostenirlo clases por cualquier cosa, no hay un orden establecido, digamos. Entonces, bueno. Es simplemente para mantener una secuencia, ¿no? De las clases. Ya, entonces vamos a ver acá, fuerza de Coriolis, que es lo primero, ¿ya? Esta fuerza de Coriolis lo vamos a ver desde el punto de vista, digamos, de concepto, de qué se trata. Entonces, miren, lo primero que hay que saber, pues, es que la Tierra gira, ¿no? En, como siempre, una vuelta en 24 horas. El ángulo de inclinación es 23.5 grados, ¿no? La inclinación del eje terrestre. Entonces, ¿qué sucede? Que como la Tierra gira, cada punto del planeta, cada latitud, tiene velocidades diferentes, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en el ecuador el círculo es más grande. Y, perdón, la velocidad tangencial en ese caso es 1670 kilómetros por hora. Sin embargo, a medida que vamos alejándonos del ecuador, la velocidad va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, acá es 75 grados norte, es 432, nada más. Y en el polo, propiamente dicho, la velocidad tangencial es cero. Entonces, quiere decir que la Tierra tiene velocidad tangencial variable dependiendo de la distancia al ecuador, ¿no? Este gráfico lo presenta muy bien, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Coriolis dijo y, lógicamente, calculó una formulita que le permite ver ese efecto de la rotación terrestre en los movimientos, ¿no? O sea, cómo afecta eso a los movimientos sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces, acá ya nos olvidamos del asunto de física, porque en física normalmente uno considera distancias cortas nada más. En cambio, acá, para ver este asunto de Coriolis, tienen que ser distancias grandes, de orden de decenas de kilómetros. ¿De acuerdo? Porque en física no se toma, ¿no? Entonces, acá está el asunto, ¿no? Si nosotros tenemos un disco que gira, y estas dos personas están sobre el disco, entonces, ¿qué va a pasar? Que lanza la bola, y la bola, lógicamente, no va a seguir una línea recta, pues, ¿no? Sino que, como está girando este disco, y tiene velocidades tangenciales diferentes, dependiendo del radio, Entonces, eso va a hacer de que esas trayectorias se desvíen, ¿de acuerdo? Se van a desviar. Entonces, creo que mejor acá tengo un video para que ustedes lo vean mucho mejor, ¿no? De justamente este asunto, ¿ya? Entonces, y felizmente que esté en castellano, porque ustedes saben que en castellano es bien difícil de encontrar. Entonces, vamos a ver acá, le voy a poner ampliación, y empezamos. Y ahora nos encontramos en un mundo desconocido, y quisiera ver, ¿qué es lo que ocurre si le lanzo esta pelota a Joaquín? Si miran atentamente, verán que no sale del todo bien. Voy a tratar de apuntar mejor, pero vuelve a desviarse. Parecería que en nuestro mundo, todo cuerpo en movimiento, sufre una desviación lateral. Y aún apuntando muy cuidadosamente, solo lo logro con gran dificultad. Se puede apreciar acá nuevamente una desviación lateral, cuando la pelota vuela por el aire. Una cosa está clara, y es que nos encontramos sobre un plano giratorio. Y la cámara, arrastrada en ese movimiento, muestra imágenes que no nos permiten ver efectivamente que estamos girando. Y ahora voy a lanzar un chorro de agua sobre Babette. Veamos si la puedo mojar. Podemos apreciar que el chorro también sufre un desvío, pero esta desviación no guarda ninguna relación con la fuerza centrífuga, sino que se trata del llamado efecto Coriolis. Por ejemplo, tomemos un péndulo. Este puede servirnos para reconocer en qué sistema nos encontramos. Por regla general, un péndulo oscila en el mismo lugar, pero aquí, en este microcosmos, dibuja el contorno de una roseta. O sea que se desvía siempre lateralmente. Si usted quiere experimentar este mundo desconocido en su propia casa, no tiene más que construir una superficie giratoria como esta. Lo cierto es que no nos es tan ajena la experiencia que realizamos sobre un plano giratorio, ya que vivimos sobre una esfera giratoria como es la Tierra. El movimiento se realiza de oeste a este y las velocidades alcanzadas son bastante altas. Por ejemplo, en el Ecuador se alcanzan unos 1.600 kilómetros por hora. Y la vieja pregunta es si se mueve conjuntamente la capa de aire que la rodea. Esta es una cinta plástica que hemos colocado alrededor de la Tierra. Y si hacemos girar ahora el globo terráqueo a gran velocidad, veremos que la cinta plástica es arrastrada. O sea que la pregunta ha sido contestada. La capa de aire se mueve junto con la Tierra. Y también queda contestada la vieja cuestión que uno se planteaba hace más de 100 años de si sería confortable el viaje en globo. La gente creía antes que simplemente se ascendía y la Tierra giraba por debajo del globo de aire caliente y se aterrizaba, por ejemplo, en América. Pero ello no es así como ustedes ya han visto. Debido a que la capa de aire gira conjuntamente, sobre ella actúa aquí también la fuerza Coriolis. Y si observamos ahora el Ecuador, donde hace mucho calor, vemos que el aire asciende, se enfría arriba, vuelve a caer y fluye nuevamente hacia el Ecuador. Surge entonces la incógnita de cuál es la dirección de estos vientos. Entonces, es claro que estos vientos alicios no tienen esa dirección, sino que son desviados por la fuerza Coriolis. O sea que existe el alicio del noreste y el del sureste. Esta es, pues, la influencia de la fuerza Coriolis sobre nuestra vida cotidiana. También los líquidos están sujetos a la fuerza Coriolis, como puedo demostrárselo con este ejemplo extraordinario. Aquí tengo un plano giratorio al que está conectada una manguera por la que voy a hacer correr agua en esta dirección. Si ahora el plano comienza a girar, pueden ver con claridad cómo el tubo de goma se desvía hacia la parte roja. Ustedes verán que si envío la corriente de agua en dirección contraria, la goma se desvía hacia la franja azul. Y si cierro el pasaje de agua, volverá a su posición inicial, debido a que en los líquidos y en los fluidos se deslizan partículas exactamente igual que en nuestro juego con las pelotas y el plano giratorio. Ese es el efecto de la fuerza Coriolis. Digamos que los movimientos giratorios pueden simularse de otras formas, por ejemplo, con un columpio. Aquí se columpia un tubo de goma de forma que parece como si este extremo del tubo girara en ambas direcciones. Y si ahora hacemos pasar agua por el tubo, ocurre algo especial. De pronto todo el sistema comienza a agitarse. Si corto el pasaje de agua, vemos que el balanceo retorna a la normalidad. Pero si vuelvo a hacerla correr, realizará nuevamente este movimiento, indicando que también estas partículas de agua están sujetas a la acción de la fuerza Coriolis. De esta forma, también puede medirse sin dudas el pasaje de un fluido o un líquido. Ok chicos, entonces lo que acaban de ver es justamente la fuerza Coriolis. En pocas palabras y en términos sencillos, si uno se encuentra sobre una superficie giratoria y lanza objetos, evidentemente la trayectoria de esos objetos son desviadas. Entonces, como la Tierra está girando, entonces acá tenemos el asunto. Cuando nosotros la dirección del movimiento es la flecha blanca, ¿no es cierto? Entonces la fuerza Coriolis actúa hacia la derecha, perpendicular en el hemisferio norte. Y se puede demostrar matemáticamente. Perpendicular a la derecha, entonces la resultante es esta línea roja, ¿no? Está bien claro, resultante hacia la derecha. Si nos movemos en el hemisferio sur, lanzamos la bola o el fluido en esta dirección, la fuerza Coriolis también actúa perpendicular, pero hacia la izquierda. Se dan cuenta, en el hemisferio sur es para la izquierda. Y en ese caso, la resultante es esta línea roja. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, acá está el resumen, sería que cualquier objeto que se mueva, ya sea fluido o líquido o lo que fuera, se mueve en el hemisferio sur, se desvía hacia la izquierda. Y si se mueve en el hemisferio norte, se mueve hacia la derecha. O sea, la desviación, no hacia la derecha. ¿Está claro ese asunto, chicos? ¿La conclusión está clara? ¿Repito? Ya, repito. Si se mueve un objeto o un fluido en el hemisferio norte a distancias grandes, repito, a distancias grandes, entonces se desvía hacia la derecha. En el hemisferio sur se desvía hacia la izquierda. Y eso es lo que maneja justamente todo el comportamiento de los fluidos, los mares, etc. Y la atmósfera también. En cambio, si se mueve en el ecuador, como pueden ver acá, no hay ninguna desviación. En el mismo ecuador no hay ninguna desviación. En pocas palabras, Coriolis es más notorio cuando estamos más lejos del ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la desviación de la máxima deflexión, etc., etc., de Coriolis. ¿Está claro este cuadrito, chicos? ¿Se entiende bien? ¿Y cómo actúa Coriolis? Está acá. Perpendicularmente hacia la derecha en el hemisferio norte, perpendicularmente hacia la izquierda en el hemisferio sur. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que como esta desviación de Coriolis aparece, pues, en los mares, en la atmósfera, entonces, por supuesto, también va a aparecer en las ecuaciones de movimiento. Tiene que aparecer necesariamente. En física no aparece. ¿Por qué? Porque esta fuerza de Coriolis, entre comillas, porque no es una fuerza, ¿no? Es una desviación, simplemente. Esta desviación de Coriolis aparece solamente cuando se trata de distancias grandes. En pocas palabras, cuando hay una diferencia notoria entre la velocidad tangencial de la Tierra. Nada más. Entonces, en el caso, por ejemplo, de física, cuando trabaja en un laboratorio chico, no afecta, pues, en lo absoluto. No aparece. Por eso es que no lo usen. Es más, ni lo conocen. Y el único libro que he visto de física que tenga un capítulo, o por lo menos lo menciona, porque no es un capítulo, lo menciona como una cosita pequeña en una hojita, es el libro de Alonso Fim, ¿no? Lo usamos en física, ¿no? ¿Se acuerdan? Les traje uno en inglés. Es el único libro que conozco que tiene esto de fuerza de Coriolis. Los demás no lo tienen, ni siquiera lo mencionan. Es más, dudo mucho que el autor lo conozca. Entonces, acá vamos a ver las ecuaciones de movimiento y ahí se pone el cinturón de seguridad porque la cosa se complica. Miren, primeramente, esto ya lo vimos en la clase pasada, para recordar. Hemos visto que la vorticidad del planeta es dos veces la velocidad angular, ¿sí o no? O sea, si la velocidad angular es dos pi en 24 horas, dos omega será dos por dos pi entre 24 horas. Esta de acá es la vorticidad planetaria, ¿no es cierto? Acá. Y, lógicamente, la dirección es hacia, es perpendicular al movimiento, ¿no? Ahí está, es en esta dirección. No se olviden que la velocidad angular es perpendicular, ¿no? Ahí. Esto sería dos veces la velocidad angular. Ahí está. ¿Cuánto vale? Dos por dos pi en 24 horas. Para un punto cualquiera en el planeta, si yo hago la componente de esta de acá, de la componente, que acá está justamente el dos omega, y el omega también, hago la componente que sería coseno de este ángulo, o seno de este teta, ¿no? Que es el complementario, ¿no? Entonces, F igual dos omega seno de este teta, que vendría a ser la componente de la vorticidad de la Tierra en un punto donde la latitud es teta, se le llama F, parámetro de Coriolis, dos omega seno de este teta. ¿Se acuerdan? Eso es lo que significa. Como teta cambia de signo de hemisferio a hemisferio, entonces será positivo en el hemisferio norte, y será negativo en el hemisferio sur, porque teta sería hacia abajo, y el seno es negativo. Entonces sería menor que cero en el hemisferio sur, como el caso de nosotros. Esto de acá sería dos omega seno de teta, seno de 12 grados, pero seno de menos 12 grados, entonces es negativo. Y en el ecuador, como teta es igual a cero, seno de teta es igual a cero, y F es igual a cero. Acá está el resumen, clarito, ¿no? Está todo color todavía, bien bonito. Entonces lo pongo ahí, ¿por qué? Porque eso lo vamos a usar. Ya lo habíamos revisado nosotros en la clase pasada, pero ahora ya lo vamos a ver en más detalle, como es el F. Esta es la famosa ecuación de movimiento para la Tierra. O sea, para cualquier fluido que se mueva sobre la Tierra, sigue esta ecuación. Entonces ustedes dirán, pucha, ahora sí la cosa se complicó, ¿no? En verdad se complicó. La Tierra sin rotar, el movimiento sería así, de frente. Tierra rotando, se va hacia la derecha, o sea, en la trayectoria deseada, pum, pero al momento de lanzar, se va hacia la derecha, ¿no? Es un cuadrito simplemente para adornar el asunto y la rotación de la Tierra así, ¿no? Entonces, miren, esta ecuación tiene, como ven ustedes, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis términos, ¿no? ¿Cuáles son los términos? Este de acá vendría a ser el llamado término de inercia. Este de acá. Este de acá, el término inercial, y este de acá. Estos dos. El término de inercia. O, en sí, es sencillamente la aceleración, compuesta por dos términos, que después vamos a verlos. Este término es el de Coriolis. Sería la velocidad angular, omega, ¿no? Que hemos visto acá, ahí está, omega. Viene a ser este de acá, ahí está, omega, ¿no? Multiplicado vectorialmente por la velocidad. O sea, la velocidad del objeto. V viene a ser la velocidad del objeto, vector. Entonces, es un producto vectorial. Entonces, esto es una ecuación bien complicada porque tiene productos vectoriales adentro. Esta es la llamada gradiente de presión. O sea, la gradiente que hemos visto, ¿se acuerdan la gradiente? La gradiente de presión, ¿no? Que viene a ser el término de presión que influye. Este término es muy importante. Y este de acá es el llamado término de fricción. Acá aparece un operador laplaciano sobre un vector. Eso lo vamos a expresionar. Entonces, lo que yo quiero que ustedes conozcan es que primeramente hay un término de inercia. Hay un término de coriolis. Hay un término de gradiente de presión. Y un término de fricción. Entonces, estos cuatro términos entran en juego. En el caso de nosotros, como estamos en un curso de antegrado, solamente lo vamos a ver en coordenadas cartesianas, nada más. En cursos más avanzados lo ven en coordenadas esféricas. Entonces, la cosa es mucho más grande todavía. Entonces, ¿de qué se trata el curso? Sencillamente de ver qué flujos pueden existir con estas ecuaciones y dónde aparecen ya realmente, ¿no? Porque si no aparece realmente ese papel de estudio, pues no tiene sentido. Yo puedo hacer toda la matemática que quiera, pero a la final no me voy a entender, ¿no es cierto? ¿Qué cosas estoy haciendo? Mía. Están mandando a mí, ¿me tienen loco con este sitio? Me da ganas botar el celular en basura y río. Segundito, ¿verdad? Un segundito, pues me está haciendo una pregunta acá nada más. Ya, ahora sí. Vamos a la siguiente. Miren, estas son las ecuaciones ya en coordenadas cartesianas. Ustedes dirán, pucha, qué loco, se pasó el profe. Y esas son las ecuaciones, ¿no? Entonces, yo cuando estudiaba tenía que derivar todo esto, ¿no? Matemáticamente, todo esto. Entonces, acá aparecen las ecuaciones, pero ya con, digamos, unas coordenadas U y B, que ahora las vamos a ver con calma. ¿No? Y acá aparece Coriolis, y este término de fricción, Fx, Fi, Fz, es todo esto hecho clonica, ¿no? Ven, todo esto, fricción. Y todavía acá el Fz, todavía no es el Fz, y todavía dan los valores, en fin, la ecuación de continuidad. Entonces, simplemente acá lo he puesto porque, bueno, pues, no para ver que alguna vez, por lo menos alguna vez lo han visto, ¿no? Que son ecuaciones en derivadas parciales, en fin, inclusive de segundo orden, porque hay segundas derivadas por ahí. ¿No? En el término de fricción aparece, acá está la segunda derivada, aparece. Y encima hay un producto vectorial metido por ahí. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de una manera más lógica esto. Miren, ¿qué sucede? Que si ustedes tratan de solucionar, y eso sí ustedes deben saberlo. Si ustedes tratan de solucionar esto, digamos, con todos los términos, es imposible. O sea, no hay forma de resolverlo con todos los términos, porque es extremadamente complicado, ni siquiera con computadoras. Se pueden hacer aproximaciones numéricas nada más, pero soluciones exactas no hay. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja por parejas. O sea, se toman un grupo de las ecuaciones nada más, y después se trabajan de dos en dos. Y entonces ahí aparecen una serie de movimientos que justamente hay que ver cuáles son. Entonces, primeramente tenemos que ver a qué cosas es ese U y B que aparecen ahí. Y miren, si ustedes tienen las coordenadas X, Y, Z acá, ¿las ven? X, Y, Z. Entonces, en mecánica y fluido se acostumbra que las velocidades en el eje X le llaman U. O sea, la componente de velocidad en el eje X es U. Acá está bien. La componente en el eje Y es V chica, ¿no? V chica o V, como le dicen los españoles, ¿no? La V acá. Y la componente Z viene a ser V doble. En el caso de oceanografía, nosotros trabajamos solamente con estas dos, nada más, U y B. O sea, la V doble no. ¿Por qué? Porque los movimientos verticales en los océanos, aún en la zona de afloramiento, son velocidades muy lentas, 5 metros por mes, pero en el caso del Perú. Entonces, son demasiado lentas comparadas con las horizontales. Por lo tanto, trabajan solamente con las dos componentes U y B, nada más, no trabajan con la componente Z, ¿de acuerdo? O sea, trabajan en el plano, nada más, U y B. Ahora, ¿cuáles son estas componentes U y B? Acá las tenemos, miren. En oceanografía y en meteorología, el eje X lo ponen a lo largo, a la derecha, a lo largo de un paralelo. Se dan cuenta, o sea, a lo largo del paralelo. Y la componente Y lo ponen a lo largo de un meridiano. Y acá están, ¿no? Componente zonal le llaman a la componente X, ahí está, bien claro. Y la componente meridional, ven, es la componente Y. ¿Está claro ese detalle, chicos? Que ahora vamos a ver. Entonces, aparece la componente X y la componente Y. ¿Hasta ahí me siguen bien, chicos? ¿Está claro? Entonces, la velocidad siempre se descompone en sus dos componentes. Entonces, la componente X, ¿qué venía a ser a lo largo de los paralelos? Ahí está bien clara la figura. Esto lo he hecho yo como dibujado. Y el eje Y, ¿qué vendría a ser la componente meridional? Ustedes la ven ahí. Entonces, en base a esas dos componentes, en el caso de la componente de velocidad sería U en el eje X y V chica en el eje Y. Y listo. Acá está bien clarito. Acá lo he agregado, esto lo he agregado yo. En el eje, componente de zona U. En el eje Y, componente meridional B. Entonces, ¿qué hacen? Estas son las ecuaciones. Aparecen las ecuaciones en X, o sea, las derivadas en U, acá, la primera. Y las componentes en B aparecen en la segunda. O sea, separan las dos componentes y tienen esta ecuación. Miren, ahí está el F, ¿ve? Ahí está B. La gradiente de presión, la fricción. Acá están los términos bien claros. Inercia viene a ser aceleración. Simplificada. Coriolis, ahí está. F U, F B. Gradiente de presión, que vendría a ser este término. Ahí está. Dp de X, Dp de Y. Y fricción, que vendría a ser derivadas segundas, con dos de segundo orden. Donde F ya sabemos que es dos omega seno y teta. ¿Hasta ahí la siguen, chicos? O sea, estas ecuaciones de acá, vienen a ser la simplificación de estas ecuaciones para movimiento horizontal. O sea, las simplifican, ¿no? Para que se mueve. Vean que el W ya no aparece por ningún lado. O sea, se va paso por paso, paso por paso, bajando. Entonces, miren. Aquí aparecen una serie de parejas que se pueden trabajar, ¿sí o no? ¿No? Entonces, aparece una serie de parejas de términos. Y esas parejas de términos dan lugar. Voy a poner acá esto. Ahí, ahí, ahí. Esto de la noche es un problema. Estamos. Noveno, he llegado esto. ¡Muchas de pena! como dicen, me caliento, me paro y me siento cada cosa que sucede ya, entonces miren acá que sucede, tenemos cuatro términos, ¿no es cierto? hasta ahí van bien, son cuatro, inercia, coriolis, gradiente, presión y fricción entonces lo que se hace es resolver esto pero por parejas o sea decir, en qué casos hay, digamos, cuáles son los más importantes entonces, por ejemplo, cuando inercia y coriolis son los más importantes se resuelven por separado y se dice que el flujo es inercial que podemos estudiar cada uno de esos separadamente, este es el inercial cuando coriolis y gradiente de presión son los más importantes entonces tenemos lo que le llaman flujo geostrófico ¿se acuerdan esos términos de acá? los otros tienen acero, estos dos quedan entonces se le llaman flujo geostrófico este es el más importante de todo, que tiene que ver con las corrientes marinas tiene que ver con los vientos alicios, el anticiclón este de acá es geostrófico ¿ya? y si hay dos términos importantes coriolis y fricción, miren acá está la flecha bien clarito esto lo he preparado yo mismo coriolis y fricción son los más importantes al flujo se llama flujo de deriva así es el nombre, flujo de deriva este flujo de deriva no es otro que el flujo de afloramiento ojo, o sea, este de acá es el afloramiento y este de acá es la corriente peruana y la corriente es ecuatorial y todo lo que quieran ustedes ahí está, estas dos y esta ya que es el afloramiento este inercial, como vamos a ver, si bien es cierto se resuelve matemáticamente, pero no tiene una mayor trascendencia ni se va a caer el mundo porque no esté ahí ¿de acuerdo? es un flujo y que en la atmósfera también es importante en la atmósfera y en los océanos lo que manejan es sobre todo este geostrófico el de deriva solamente para los océanos, nada más y en el caso de afloramiento en el caso del Perú eso lo vamos a ver más adelante entonces vamos claros, chicos ¿se entiende? entonces vamos a hacer un pequeño resumen estas son las ecuaciones en forma vectorial en general para cualquier sistema de coordenadas esta de acá serían esas mismas ecuaciones pero ya en coordenadas cartesianas ¿está claro? cartesianas y aquí tenemos las ecuaciones ya para movimiento horizontal nada más entonces en ese caso toman esta forma las dos variables en X y en Y y lógicamente como hay cuatro términos uno de inercia uno de corioles uno de gradiente de presión y otro de fricción entonces como es imposible solucionar todo esto a la vez solucionan por partes inercia con corioles inercia está bien claro corioles con gradiente de presión le llaman geostrófico y corioles y fricción le llaman de deriva ¿está claro chicos? ¿se entendió? ¿se entendió cómo se hace? ahora por supuesto esto tiene métodos matemáticos para poder ver cuáles de los términos son más importantes pero acá en nosotros lo que nos interesa son los fenómenos y o sea yo le digo flujo geostrófico le diré mira la ecuación es esta la solución es esta y en donde se aplica ah se aplica acá 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 en cada caso ¿ya? como funciona ¿de acuerdo? eso es lo importante entonces tenemos movimiento horizontal esas cuatro acá tenemos lógicamente que acabamos de ver que para las componentes en x se refiere a estas las componentes en esta de acá entonces sería u sería la de acá y v o v chica sería la de acá v ¿cierto? siempre es esa forma ¿no? siempre siempre se usa entonces acá hay uno miren este ejemplo presten mucha atención acá porque esto se usa justamente les voy a enseñar la aplicación miren en el eje x u positivo sería hacia la derecha sería así o no hacia el este o sea o si quieren acá vientos provenientes del oeste vientos provenientes del oeste o provenientes del proveniente del oeste serían en esta dirección como yendo de Europa pero vientos del este serían con signo negativo o sea vientos provenientes del este signo negativo ¿está claro el asunto de los signos chicos? ¿se entiende? para el eje x nada más si u es positivo va en caso de vientos provienen del oeste para el caso de los vientos provenientes del este tendrá signo negativo ¿por qué signo negativo? porque el eje x está en esta dirección ¿de acuerdo? entonces acá lo tienen miren vamos a centrarnos acá los vientos este es el pacífico como siempre estos gráficos ¿no es cierto? azul ¿qué signo tiene? miren azul quiere decir negativo entonces quiere decir que azul negativo quiere decir que estos son vientos del este los que estén en azul son vientos del este y como ven acá por ejemplo este es el caso de la niña el año pasado es bien fuerte está 17 de octubre del 2020 la niña entonces los vientos provenientes del este vientos del este o sea que van desde Sudamérica hacia hacia Indonesia son muy intensos vea observen en el medio del pacífico todos son azules 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 acá aparecen algunos amarillitos que son positivos solamente en esta zona de acá pegado a Sudamérica acá hay vientos del vientos del del oeste pero muy débiles comparado con toda esta barbaridad de acá ahora si se toman las anomalías que es lo que a nosotros nos interesa entonces ven ustedes acá manchas azules manchas amarillas manchas azules que quiere decir negativas allá entonces quiere decir que acá en las azules los vientos del este o sea los vientos que vienen de derecha a izquierda son más intensos y acá lo tienen esas manchas azules acá inclusive bien fuerte y en algunos momentos por ejemplo en agosto del 2020 como pueden ver acá 15 de agosto hay también vientos que son provenientes de dónde del otro lado del oeste se intensifica los vientos del oeste entonces acá hay intensificación de vientos provenientes del oeste y eso hace que se debiliten los casos estaban en el este acá acá en este bueno ahí amarillo entonces las azules serían ¿qué? ¿cómo lo interpreté? ¿cómo lo interpreto? muy simple las azules es intensificación de los vientos del este como acá es amarillo que va a decir que es debilitamiento también de esos mismos vientos o sea acá están intensos y acá se debilitan y acá otra vez se refuerzan en el tiempo acá se refuerzan se refuerzan se refuerzan ¿no? cuando hay fenómeno la niña es típico los azules cuando hay el niño típico los amarillos entonces miren con los colores nada más yo puedo determinar si los vientos son más intensos que lo normal o más débiles que lo normal ¿se entendió ahí? chicos porque acá está bien claro dice miren ¿qué dice acá? CDA 850 hectopascales o sea a esa altura a esa presión ¿no? que es más o menos 2500 metros U anomalías dice acá sí o no U anomalías o sea anomalías de U de U A y A U se refiere al eje X de hecho entonces acá está ¿entre qué latitudes? 5 norte y 5 sur ¿se encuentran? es como una jerga que ponen ahí ¿no? entonces de esa manera es como lo representan con U y B en mecánica y fluidos también hacen lo mismo el U y B lo usan entonces y meteorología también usan U y también B chica esas dos letras siempre siempre usan esas dos letras es ya establecido digamos así bien ¿acá se entendió chicos esta parte? ¿está bien? ¿o quieren que le repita alguna cosa? con toda confianza pregunten ¿no? porque esto no lo van a encontrar sino más y si lo encuentran está en inglés Genial disculpe el geostrófico ¿a qué se relacionaba? me dijo porque la deriva era para el afloramiento y el geostrófico ah geostrófico son los vientos alicios y también este o sea los vientos de gran escala en pocas para el anticiclón vientos a gran escala esos son muchas gracias sí porque hay también vientos a pequeña escala por ejemplo la brisa marina pero la brisa marina pues tú sabes que es solamente a nivel costero y es pegadito a la orilla entonces ahí Coriolis no interviene ¿por qué? porque para que intervenga Coriolis la distancia tiene que ser orden de decenas de kilómetros y la brisa marina pues ahí en la facultad llega pues una cuarta ¿sí o no? a pardo no llega muy débil entonces en ese caso no aparece pues es un viento térmico la brisa entonces es diferente pero acá estamos hablando de movimientos a escala mayor a gran escala ¿de acuerdo? entonces ahí el geostrófico y deriva esos son los más importantes acá tenemos las componentes que ya hemos visto y acá un gráfico para aprender a aplicarlo ¿no? esto de acá por eso que uno que lo ve por primera vez ve esto y dice que miércoles esto es signo negativo un signo positivo ¿qué joder es lo que está haciendo ahí? por eso que este gráfico ustedes verán que muy poco lo presenta en los boletines porque yo sé que se van a enredar la gente se va a confundir acá si fuera para expertos o para gente profesional es en esto ok no hay problema ¿no? o alguien que ya lo conozca pero a uno a uno de agricultura que son los que normalmente leen en mi boletín y sería pues sería este como dice matarlo pues no que cosa no ni hablar miren ahora también se puede hacer lo mismo pero en coordenadas polares ¿no? en coordenadas polares ¿por qué? porque hay flujos que no son necesariamente en línea recta sino son curvos circulares entonces para estos flujos circulares por ejemplo casos de huracanes son circulares entonces para este caso de flujos circulares estas ecuaciones de acá estas ecuaciones se reducen y se demuestra matemáticamente a esta ecuación bien simplificada que es cortita nada más ¿no? se toman los términos principales nada más entonces acá aparece c teta ¿ustedes ven c teta qué cosa es? vendría a ser la velocidad tangencial de movimiento la velocidad tangencial ahí está c teta ¿qué es teta? el ángulo lógicamente de giro acá r ¿qué cosa es? el radio el radio de giro son coordenadas polares como ustedes han visto en Marte ¿no? entonces se hace el pase a coordenadas polares y el f sí igualito f2 omega seno teta ¿no? y acá aparece pues el término de Coriolis miren f por la velocidad ahí está velocidad ¿qué sería? esta velocidad de giro más c teta cuadrado sobre r la fuerza centrífuga que hemos visto antes ¿no se acuerdan? velocidad tangencial de cuadrado sobre radio ahí está y la gradiente de presión uno sobre la densidad de p de r ahí está esos son los términos tres entonces el primero será Coriolis ¿no es cierto? el segundo será la centrífuga y el tercero es la gradiente de presión igualito que en el caso anterior se hace balance balance para ver cuáles son estos flujos y se resuelven entre dos y en algún caso hasta tres entre dos por ejemplo si yo resuelvo Coriolis con centrífuga Coriolis con centrífuga quiere decir que estas son las dos más importantes sale el flujo inercial que es ahorita que ahorita que hemos visto el inercial si nosotros tomamos la centrífuga con la gradiente de presión estas dos o sería nuestra Coriolis solamente estas dos nada más el flujo se llama ciclostrófico ese es el nombre este es el de los remolinos este es el de los remolinos el viento ciclostróficos o corriente ciclostrófico depende de ese remolino que ustedes ven en el mar centrífuga gradiente de presión como no hay Coriolis quiere decir que esta es a escala pequeña no hay escala pequeña pero hay uno muy importante el más importante de todo que es el de gradiente que vienen a ser los tres Coriolis centrífuga y gradiente de presión o sea quiere decir que este gira y gira a gran escala porque esta Coriolis ahí metido este de gradiente es el que tiene que ver con huracanes y tornados este el de gradiente para flujos de alta velocidad y además circulares y ese flujo es clave por eso que hay que estudiarlo separado los capítulos que vienen lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de ellos primeramente ver la solución matemática no lo voy a solucionar siempre digo la solución es esta y se aplica en este caso en este caso en este caso y hacer análisis que eso es lo que a la final nos corresponde nosotros como un curso digamos de antegrado en meteorología también se hace lo mismo esto vale para oceanografía y para meteorología para los por si acaso esta área de la de la física se conoce como el nombre de mecánica de fluidos geofísicos así le llamo cuando dice mecánica de fluidos geofísicos quiere decir que están metiendo este ese parámetro de Coriolis en la mecánica de fluidos convencional que vamos a llevar a la segunda parte del curso ahí no consideran Coriolis ¿por qué? porque lo de las tuberías no asumen que es en pequeña escala o sea distancias pequeñas normalmente hasta una ciudad es pequeña comparado con estos monstruos que son de tamaño que es de tamaño todo el Perú entonces en la mecánica de fluido convencional la que usan los ingenieros civiles para nada consideran el F yo les digo porque en alguna oportunidad les di a un curso de maestría a los a los profesores de la UNI que estaban haciendo su maestría y les enseñé esta parte de fluidos geofísicos con F y se quedaron con la boca abierta porque en realidad nunca habían trabajado con ese F y se dijo oye me hizo eso cambia todas las ecuaciones que hemos visto para nosotros con tuberías nada que ver es otra cosa Chile justamente es diferente y todavía eso hay que aplicarlo ellos con sus tuberías yo con mis cuestiones de la atmósfera del océano cada uno en sus sensuarias son hidráulicos son ingenieros hidráulicos es mayor pertenencia al departamento de hidráulica de la UNI ya me jubilé en el 2016 como le he aguantado tantos años también bueno entonces acá están los balances ¿se entendió este tipo de balances chicos? ¿se comprendió? ¿está bien? entonces a ver dime ¿podría repetirlo? claro claro o sea tú ves acá la ecuación ¿no es cierto? entiendes que este es el coriolis porque tiene el F acá este es la velocidad C theta viene a ser la velocidad tangencial este de acá velocidad tangencial al cuadrado sobre radio la centrífuga y este de acá viene a ser la gradiente de presión porque está Dpdr o sea la variación de presión en la radio Dpdr entonces tenemos coriolis tenemos centrífuga de gradiente de presión y entonces resolvemos por parejas nuevamente entonces coriolis con centrífuga flujo inercial y en este sistema de coordenadas es más fácil y el otro centrífuga de gradiente de presión ciclostrófico le dan ese nombre cuando son los tres términos simultáneamente de gradiente así le llaman flujo de gradiente gradient flow le llaman en inglés ¿no? gradient flow ¿no? de gradiente pero gradiente flujo gradiente no suena entonces flujo de gradiente de la gradiente y este flujo de gradiente es el que se aplica en huracanes tornados todo tipo de flujos a gran escala este ciclostrófico como es chiquito no tiene coriolis este de acá es el de los remolinos este de acá entonces el asunto es resolver esas ecuaciones pero ir viendo el aspecto físico del asunto entonces acá viene un asunto muy importante presten mucha atención porque acá esto es fastidioso miren que la nomenclatura de los giros ¿cómo son esta nomenclatura? o sea en pocas palabras ¿qué significa? miren cuando hay zonas de alta presión los flujos giran como los rojos ¿de acuerdo? y cuando son zonas de baja presión L viene a ser en inglés low y H viene a ser high o sea high alta low baja entonces ¿qué sucede? en zonas de baja presión los giros son de este tipo los amarillos entonces en los de baja presión le llaman ciclones ¿por qué? porque en las zonas de baja como vamos a ver la tendencia de giro es esta en el hemisferio norte pero en el hemisferio sur es al revés son el reflejo de un espejo si ustedes lo piensan o sea lo que sucede en el hemisferio norte es al revés en el sur y viceversa lo que es en el sur así acá en el norte entonces a los flujos amarillos que rotan de esta manera le llaman flujos ciclónicos estos son los ciclones nomenclatura miren entonces cuando yo digo ciclón ajá pero tengo que decir en qué hemisferio en Lima hay un viento ciclónico que se ha presentado hay viento ciclónico quiere decir este acá el amarillo cuando yo digo anticiclones pero estamos hablando de gran escala anticiclones son flujos en zonas de alta presión y acá tienen giro en este sentido o giro en este sentido entonces acá tenemos pues el anticiclón del pacífico sur se dan cuenta el anticiclón del pacífico sur justamente el nombre es un anticiclón pero quiere decir que en el hemisferio norte el anticiclón no es así sino es al revés es como el reflejo de un espejo se encuentra entonces en conclusión en conclusión en oceanografía y en meteorología nunca se usa para flujos a gran escala nunca se usa la palabra horario ni antihorario ¿está claro? ¿qué palabras se usan? ciclones o anticiclones o giros ciclónicos giros anticiclónicos y la convención es esa ¿está claro? ¿está claro? porque si no se presenta un lío terrible yo le cuando estaba estudiando le pregunté pues al profesor ¿no? y fui a su oficina porque me da vergüenza también preocupar preguntarle en el laboral porque no sabía lo único que sabía del mar que era que era agua salada y nada más entonces fui a su oficina y le digo disculpa pero ¿por qué se hacen tanta confusión con este nombre anticiclón y anticiclón y no usan horario y antihorario ¿no? que sería lo más lo más natural no me dice ¿por qué? porque si tú tienes por ejemplo en el caso del Perú un afloramiento digamos y tú no digamos lo llevas esto a la corriente California en California también tienen afloramiento pero California es el reflejo de un espejo o sea de la costa peruana pensándolo bien ¿verdad? pues es un reflejo y lo mismo sucede con las corrientes son reflejos imagínate en todas las zonas de baja deberíamos gritar antihorario horario antihorario o sea es un enredo de la patada entonces como para bajas presiones simplemente tiene esta forma ejido le llaman ciclones porque los ciclones son así los ciclones propiamente dichos y a los que son al contra le dicen anticiclones y de esta manera tú sabes que cuando tú dices anticiclón en el Pacífico Sur es una cosa y cuando tú dices un anticiclón del Pacífico Norte se reflejó el espejo ahora ustedes dirán oiga ¿cómo miércoles me voy a acordar de esto? es muy fácil ¿cómo se pueden acordar? bien fácil acuérdense del anticiclón del Pacífico Sur ¿de acuerdo? que sería este ¿no es cierto? si el anticiclón del Pacífico Sur es así ah entonces el ciclón del Pacífico Sur es al revés acá ¿se cuenta? ¿cómo es el anticiclón del hemisferior? al contrario ah será así y si este es así ah entonces el del otro el de baja será al revés ¿se cuenta? o sea basta que se acuerden de uno que es el anticiclón del Pacífico Sur y pueden digamos así derivar cuáles son los otros fácilmente ahora la pregunta es ¿siempre tendré que hacer eso? no necesariamente solo hasta que se acostume yo a la semana ya estaba acostumbrado ah ya al toque sabía que eran ciclones anticiclones y no tenía ningún problema veía los mapas atmosféricos oceánicos y ya ah ya el anticiclón acá acá hay un ciclón ¿por qué? porque ya tenía la práctica pues se encuentra o sea ya al ojo lo veía no más ah ya este es un anticiclón este es un ciclón pum 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 todo acá hay una divergencia acá hay una convergencia ajá acá está emergiendo esta es una zona de afloramiento acá no acá hay un zinc y un hundimiento ¿no? y así ¿no? la terminología ¿no? ¿no? ahí hay un spinning down quiere decir un giro hundiéndose ¿no? entonces ya está entonces lo que ustedes tienen que hacer es practicar decir ah ya este es el anticiclón del Pacífico Sur ¿cómo sería el anticiclón en el hemisferio norte? sería al revés ¿cómo sería el ciclón en el hemisferio norte? ah este es así el anticiclón es así este de acá tiene que ser al contrario ¿no? y se van a acostumbrar poco a poco poco a poco llega el momento que ya no necesitan la figura sino simplemente ya ustedes al ojo nada más pueden ver anticiclones ciclones y fácil es cuestión de práctica nada más no necesitan mucha cosa ¿está bien? ¿cómo la vieron? chicos no oigo voces ¿se entendió? sí ¿se han cuento? o sea repito se memorizan el anticiclón del Pacífico Sur que ya saben que es así pues no porque la corriente peruana es así o si no de acuerdo a la corriente peruana es así ahí ahí entonces este de acá por pum acá como si fuera un espejo el ecuador y empiezan a trabajar y acá es al revés bien entonces y listo y acá tienen la palabrita ciclones por acá los amarillos anticiclones y los rojos listo ¿en qué casos son los anticiclones? zonas de alta presión high por eso ponen A es la H a veces en castellano a veces ponen A no alta en cambio en low pone una B grande en vez de burro diciendo baja pero normalmente se usa H y L inclusive en castellano usan H y L se supone que el ve mapas de este tipo ya conoce perfectamente cuáles son altas bajas no hay necesidad de más acá está la corriente pero ahí está la corriente pero ahí está el anticiclón miren B clarísimo si ustedes se acuerdan de ese anticiclón ya se acordaron de todo lo demás acá tiene la corriente de humo la corriente peruana en realidad es un sistema sistema de la corriente peruana acá lo vamos a ver más detalladamente acá es cuando viene el niño el rojo acá están los vientos del sureste en la zona amazónica también y además los vientos del sureste en la costa peruana son diferentes ¿por qué? porque en este caso está la cordillera funciona como una pared está separando y acá ustedes tienen la famosa que hemos visto zona de convergencia intertropical ¿se acuerdan? con fuertes lluvies ahí está en el arcán esta es una zona de baja presión acá una zona de baja entonces esta de acá justamente la que asocia con el niño ¿por qué? cuando hay fenómeno en el niño el agua caliente baja por acá y esta zona intertropical la sigue y entonces resulta sobre tumbas piburitas y se armó el problema cuando hay el fenómeno del niño y con el niño costero también ocurre lo mismo esa zona intertropical también un ramal se baja hacia acá y empieza a fastidiar ¿se entendió bien chicos esto? acá está la aplicación acá está la parte teórica digamos así y esta es la aplicación acá lo han puesto en castellano a alta presión anticiclón del pacífico sur inclusive han puesto a mil dieciséis milibares por acá y ahora son hectopascales que es la misma cuestión ¿qué les pareció? ¿está bonito? acá tienen por ejemplo el huracán Catrina típico flujo circular que es el ciclón de porcino en el hemisferio norte ahí está ustedes se dan cuenta el Catrina fue en Estados Unidos y acá está girando así que es el giro ciclónico acá sería vamos a ver sería este de acá miren esta es una foto satelital y acá pueden verlo fácilmente el giro clarísimo acá está la curvatura de la tierra por si acaso esta foto es de un satélite que la han tomado el Catrina típico flujo circular por supuesto que acá también entra la parte termodinámica no la parte de las lluvias y qué sé o corrientes que aparecen acá adentro porque acá estamos hablando de flujo horizontal nada más también por dentro hay un flujo vertical ascendente hay gente en Estados Unidos que se especializan en huracanes nada más creo que les mostré una foto donde estoy en el Hurricane Center de Miami el Hurricane Center solamente se dedica a predicción de huracanes todo lo relacionado con huracanes nada más ustedes se dan cuenta si hubiera sido una estupidez que hubiera hecho un trabajo de maestría en fin estudios avanzados en huracanes porque acá no hay huracanes al menos quisiera quedarme allá porque si no es una tontería sin embargo los gringos sí porque ellos lógicamente van a trabajar en esto tienen el trabajo entonces por eso hay que tener cuidado por eso lo importante es el trabajo de mi especialidad que ustedes han hecho ¿no? ¿se dan cuenta? y ahora lo voy a poner como tarea para la segunda parte van a ser el tercer término que viene a ser la parte posgrado como es ¿de acuerdo? lo voy a poner bonito entonces este es el este es el caso de un ciclo ciclo acá tienen otro este es un huracán también acá está miren Miami Cuba y acá tienen también otro huracán en este caso entonces con el giro ciclónico también porque es el hemisferio norte no se olviden si fuera en el hemisferio sur este giro es anticiclón pero como es en el hemisferio norte este es ciclón ciclónico y acá está la costa de Florida y va está pegado a la costa esto va avanzando hacia el norte el problema justamente es predecir cómo se va a desplazar ese es el asunto por dónde va a entrar a la costa si es que va a entrar a la costa por dónde para poder digamos evacuar en fin es todo una una gastadera justamente con este huracán de acá ha sido el mayor desastre que ha habido en los Estados Unidos o sea económicamente algo así como 15 mil millones de dólares una cosa así una barbaridad de plata entonces y acá tienen continuamente ellos tienen su temporada de huracanes en junio más o menos empieza hasta octubre entonces pucha que están en problemas cuando hay el niño curiosamente disminuye la cantidad de huracanes disminuye está comprobado pero cuando hay la niña están rezando porque aumenta ahorita ya están preocupados acá tienen otro movimiento circular el tornado también igualito de la película tornado entonces un flujo giratorio en este caso es muy poderoso pero a distancia es pequeño nada más pero como vamos a ver más adelante esto destruye completamente todo genera zonas de baja presión tan intensas que hace reventar las casas acá tienen un experimento que a veces hacen en la calle que sí que coriolis acá que gira para acá gira para allá si ustedes lo piensan bien coriolis no actúa ahí porque coriolis solamente es a grandes distancias si es que gira porque tiene que girar el fluido para salir por el agujero lógicamente dependerá de la forma de la de la tina esta la deformera o deformada que está cualquier deformación que esté adentro va digamos a causar de que el fluido gire en un sentido o en otro sentido en el caso del water ¿por qué pasa en el water por qué gira? porque si ustedes ven los tubitos que lanzan el agua están inclinados no están verticalmente hacia abajo y aún estando verticalmente hacia abajo también tendría que girar el fluido pero ¿cómo girará? depende pues de la forma como la hayan puesto dependerá de la forma también de la taza del water pero no es coriolis ese es un error muy grave que cometen pensar que coriolis está actuando a una distancia tan pequeña es absurdo coriolis solamente aparece en distancias grandes decenas de kilómetros cientos de kilómetros ahí aparece circulación general atmosférica esto lo hemos mencionado anteriormente acá solamente son recordaris acá tienen ustedes la celda de Hatley acá está el ecuador el fluido asciende perdón acá asciende y lógicamente acá hay una gran nubosidad porque es viento ascendente regresa a los 30 norte más o menos pero cuando regresa acá está coriolis miren debería regresar en esta dirección pero como coriolis actúa desviando hacia la derecha entonces se desvía hacia la derecha se encuentra en el hemisferio sur asciende el viento el viento seco acá regresa acá y cuando regresa se desvía pero hacia la izquierda entonces hace esto y acá tienen pues justamente los vientos alicios del noreste y los vientos alicios del sureste en el hemisferio sur y al medio te haría la zona de convergencia intertropical una franja en nubos que hemos visto entonces esto nos da una una muy buena idea de la aplicación y eso lo han visto en el video también de la aplicación de la fuerza de coriolis ¿está claro chicos? ¿está bien? acá lo tiene ya más grande ¿por qué? porque acá aparece la celda de Hadley pero también aparece otra celda que es la celda de Ferrell y acá los vientos al revés se desvían también pero hacia la derecha hemisferio norte hacia la derecha hemisferio sur hacia la izquierda mientras estos son los alicios los trade winds que le llaman en inglés vientos alicios entonces acá aparece los vientos del oeste acá está el nombre ¿no? trade wind y acá aparecen los westerlis o vientos del oeste y acá justamente se genera una zona de tormentas de la patada ¿no? como vamos a ver más adelante en el curso en esta zona de acá que estoy marcando es donde se producen las tormentas que generan las olas que llegan al mar peruano ¿no? acá la costa peruana aquí en esta zona son abajo ¿no? entonces este digamos es un gráfico muy bonito ¿por qué? porque nos da justamente cómo se comporta Coriolis acá está la zona de baja L ¿no? la zona de alta high ¿no? y este es un modelo suponiendo pues de que la tierra fuera perfectamente esférica etcétera 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 ¿no? que no hubiera continentes que solamente agua y etcétera etcétera nada más ¿no? el modelo real también lo hemos visto en los anticiclones y todo el anticiclón del pacífico sur y qué sé entonces acá tienen ustedes todo el gráfico completo ¿está bien? y acá lo tienen en tres dimensiones lo mismo pero en 3D ¿no? le he puesto al final mejor para que así para que no se confundan tanto ¿no? ahí están las celdas miren las celdas de Hubble ahí está clarita ¿no? acá están los vientos alicios ¿no? Tradewinds del noreste y acá los vientos alicios del sureste Tradewinds bien claro acá están los westerlies los vientos del oeste y acá no lo han puesto ya porque está muy abajo ¿no? está el frente polar que le llaman los history también los en el polo norte ¿no? entonces este es digamos así ya la representación más general más general en tres dimensiones felizmente ahora pues la de internet porque si imaginan a ver dibujen eso pues ¿cómo lo van a dibujar? se ponen a llorar demasiado complicado ¿no? entonces de esta manera podemos ver la circulación atmosférica acá tienen también visto del ecuador al polo acá están las celdas ¿no? ahí está la de Harley acá está la de Ferrell y acá está la celda polar ¿no? y acá aparece la tropopausa y acá aparecen los jets ¿no? el yacht subtropical el jet polar cuando hay fenómeno el niño este de acá el subtropical se perturba y entonces produce sequías en el sur por ejemplo eso lo vamos a ver más adelante sequías en el sur este de acá entonces justamente yo les advertí cuando el 2020 que hubo el niño un niño débil ¿no? les advertí que puede haber una no sequía pero puede realmente retardarse la lluvia en el sur y después me escribieron justamente a los lectores del boletín me escribieron que ciertamente había habido un retraso de lluvias en el sur sí pues es el jet subtropical que se ha desviado entonces de esta manera tenemos un panorama ya completo digamos así de la circulación atmosférica ¿no? un esquema muy simpático acá esta zona por si acaso esta zona en el ecuador hay tormentas muy fuertes ¿no? cuando uno viaja por ejemplo y tienen que cruzar el ecuador cuando se van a Europa o Estados Unidos en fin Canadá entonces tienen que cruzar necesariamente esta zona de acá esta zona de acá ¿no? y es muy muy fastidiosa sobre todo cuando uno vuela de noche porque se ven los rayos boom boom parece que el avión se va a caer se sacuda en fin eso es normal en esa zona bien chicos ¿qué les pareció? a ver si tienen alguna pregunta con toda confianza porque esta parte no es tan sencilla ¿qué parte quisieran que les vuelva a explicar alguna cosita? Ingeniero una consulta sí, sí en la parte de la ecuación de movimiento usted habló con respecto a cómo se tomaban los valores positivos ¿qué ecuaciones se usan para modelar el comportamiento de algunas ondas Kelvin con respecto a la intensificación de los vientos? sí, se hace claro sí, sí justamente estas ecuaciones y otras más porque también no he puesto las ecuaciones termodinámicas en ningún momento pero con más las ecuaciones termodinámicas más las ecuaciones de onda que tampoco las he puesto entonces con eso empiezan a jugar y hacen los modelos como tú has visto esos modelos que presento ahí en el en el boletín ¿no? ¿tú has visto? ¿no? modelos todos esos son predicciones con modelos entonces simulan digamos las condiciones suponiendo que no hay cambios ¿no? pues tú sabes que la atmósfera del océano pues cambia ¿no? entonces por eso que el modelo de la NOA por ejemplo lo actualizan cada día ¡ojo! sean malos cada día lo actualizan en cambio el modelo europeo de Copérnico lo actualizan una vez al mes ¿de acuerdo? entonces por eso es que si bien es cierto yo tengo por ejemplo el modelo de la NOA en trimestres por ejemplo octubre noviembre diciembre que sería el último boletín sin embargo y también tengo el de noviembre diciembre enero tengo el de diciembre enero febrero así ¿no? trimestralmente de mes en mes ¿qué sucede? que yo normalmente en el boletín pongo solamente el primero nada más o sea octubre noviembre diciembre o sea el trimestre que empieza ¿por qué? porque si yo pongo el de enero febrero marzo porque alguien dice el verano ¿cómo va a ser? el de enero febrero y marzo yo sé que esa predicción de enero febrero y marzo el otro mes va a cambiar ¿se dan cuenta? o sea en noviembre cambia en diciembre otra vez vuelve a cambiar entonces a la final lo que más genera es confusiones ¿de acuerdo? lo que uno puede predecir el modelo predice que hasta el mes de marzo habrá un enfriamiento punto pero si yo les pongo el mapa a una persona que no está entrenada o que no conoce entonces se va a generar una confusión de la patada van a pensar que eso es realmente 100% lo que va a pasar y no es cierto porque los modelos se van reajustando ¿de acuerdo? pero no voy a ponerme pues a que según los métodos interativos según esto según lo otro que el estado caótico a la final se enredan los lectores y a la final no lo van a entender eso es lo que sucede con mucho los boletines del cename del limarpe del lenfel que son tan enredados que a la final se confunde la gente ¿alguna pregunta más? con todo digan chicos con toda confianza pregunte si usted me conoce ya de tantos años esto de acá es lo que causa más confusión al comienzo pero como le digo ya practicando ustedes mismos van a ver que ustedes lo van a manejar tranquilamente es que es diferente a lo que usted ha estudiado inclusive un físico tiene muchos problemas acá ya les conté la vez pasada cuando estudié el Sigma T un tremendo enredo que me dice ¿qué miércoles? ¿de dónde lo han sacado? no me dice para evitar estar escribiendo unos y ceros a cada rato que por eso lo han hecho sí así de simple yo pensé que es una teoría algo que habían hecho por ahí para no gastar lapicero para que no se haga feo ya entonces si no hay pregunta vamos a pasar lista a ver vamos a ver quiénes están por ahí vamos a ver acá voy a salir de esta cosa para tener disponible correos me mandan correos a cada rato a la otra sí me mandan las promociones dirá oye no se pase por qué el correo que me mandan qué gracioso vamos a ver entonces ahora la lista acá la tengo felizmente en la mano ya entonces te voy a leer en caso de que falta alguien algún nombre que falte y me avisan ya porque no vaya a ser que mi computadora le han hecho una limpieza y creo que lo han limpiado mucho entonces vamos a a ver ya a ver Aguilar presente ingeniero Castillo Pareapasa presente ingeniero Celi Palomino Celi ¿has venido? creo que no está ya Cruz Millán presente ingeniero ok del Castillo Gutiérrez el Castillo Díaz Martel presente ingeniero ya Domínguez Mariano presente ingeniero Espinosa Julca presente ingeniero Espinoza Reaño y se dieron mi compañera está levantando la mano ahí ya sí por favor me avisa ya porque yo estoy viendo la pantalla de mi de mi Excel y no no estoy viendo todo ¿no? ahí lo estoy reduciendo un poco a ver para aquí está la pantalla es tengo una pantalla de 27 pulgadas entonces este ya demasiado panorámica Guzmán Guamán presente ingeniero Juárez Achulli presente ingeniero ok Malka Ramírez presente ingeniero buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? Martínez Pinedo presente ingeniero buenas tardes Mesa Claudio presente ingeniero presente ingeniero buenas tardes Naranjo Ordoño presente ingeniero buenas tardes Quispe Alvarado presente ingeniero buenas tardes ¿qué tal? Quispe Quilco Quispe Quilco Quico presente Quico Quico siempre me conmigo la U ahí Ríos Flores Ríos Flores ¿quién está levantando la mano? Ríos ¿está levantando? ya está muy bien pasada en la voz Ribera Ortega presente ingeniero buenas tardes Soto Martínez Soto Martínez presente ingeniero muy bien a ver Tito García presente ingeniero muy bien Udás Guerrero presente profesor buenas tardes Velázquez Paredes presente ingeniero Velázquez Vicencio Cerna Vicencio creo que no está Zamora ya tiene varias faltas Moroco Valeriano presente ingeniero presente Ibarra Zacapuca o Zucapuca presente ingeniero buenas tardes ¿cómo estás? Puyo Salvatierra Puyo no ha venido Tevez Quispe Tevez ¿estás por ahí? ¿Alesandra? ya ok no hay problema entonces miren la la tarea que les voy a dejar ahora más tardacito lo voy a hacer con calma es este sobre el sobre mi profesión ¿no? sobre mi profesión pero este va a ser la tercera parte o sea la cuestión de de becas de posgrado ¿no? o becas o estudios de posgrado en fin miren acá hay una cosa muy importante aprovechando unos minutos miren para estudios de posgrado hay dos posibilidades o la hacen acá o la hacen afuera entonces cuando la hacen acá no hay mayor complicación pues no porque pueden hacerlo en diversas universidades porque son independientes cuando lo hacen fuera la complicación que puede haber primeramente es el el idioma de hecho o sea si van a estudiar por ejemplo en México por decirles no hay ningún problema o a Chile también porque están muy bien están muy avanzados en la agricultura por ejemplo en esa parte y maricultura también entonces no hay mayor complicación el problema es cuando estamos hablando pues de países de Francia Alemania Estados Unidos Canadá Australia entonces ahí sí la cosa es fastidiosa por el idioma si manejan bien el idioma inglés no hay mayor problema porque las normalmente sus cursos son en inglés aún en universidades donde no hay de hablar ingles necesariamente hay cursos en Japón pero son en inglés entonces este esos estudios de posgrado son bastante costosos muy costosos entonces en esos casos lo que tienen que hacer es una con becas entonces ahí en el boletín o mejor dicho perdón en el trabajo pondrán ustedes pues dónde conseguir las becas y hay preguntas respecto a eso también ver dónde hay las becas cómo está el concitec en fin qué edad y las páginas de universia anótenlo universia con i y latina universia como universia igual universia entonces ponen ustedes en el google universia y ahí ustedes pueden suscribirse para que les envíen los digamos las becas más recientes a qué países y en qué especialidades lo que sí en esos casos tienen que tener toda su documentación a la mano porque esas becas tienen plazo o sea le dicen plazo una semana va a presentarse a decir que vayan a apuntar los papeles una semana no ni hablar entonces se supone que ustedes ya tienen los documentos a la mano en esos casos postular a esas becas yo les digo por conocimiento que hay cualquier cantidad de becas que se quedan en el aire o sea que no las toman sencillamente porque la gente no postula es increíble un montón de becas que se pierden ¿por qué? porque los patitas no tienen los papeles los papeles del idioma no tienen esto no tienen lo otro no que esto y se hacen mil problemas y a la final como se dice perdieron pues perdieron y bien en mi caso felizmente yo estudié en Estados Unidos pero estudié vejado ¿no? ¿qué van a pagar ni para el pasaje? son miles y miles de dólares no sé si ustedes se han dado cuenta en las series de televisión y en las películas que dicen estamos ahorrando para nuestro hijito para que vaya a la universidad oye cuando ven al hijito no tiene ni dos años es un enano que ni siquiera camina todavía y ya los papás están ahorrando para la universidad y tienen su fondo para la universidad más que vean entonces es porque es tan pero tan caro entonces solamente allá pueden estudiar o porque son muy ricos o porque son muy inteligentes porque le dan becas a los mejores o son deportistas de alto nivel pues no a nivel de olimpiadas o de campeonatos cosas de ese tipo le dan becas también pero la mayoría no sencillamente se dedican a negocios se dedican a otra cosa no no siguen posgrados es demasiado caro y aún así todavía trabajan dentro de la universidad como asistentes en fin entonces en el caso mío no trabajé asistente de nada porque me pagaban todo pero bueno son casos excepcionales ahora mismo ya esa beca ya ha sido disminuida solamente dan la admisión nada más o sea estás admitido y el pasaje para no ser su problema y a ver ya te quedo de donde miércoles saca la plata y estamos a una millonada entonces este por eso que les he dejado esa la tercera parte de ese trabajo y ahora se lo voy a redactar bonito para que ustedes se orienten de qué se trata ¿no? ¿está bien? entonces este ahora hay también la opción digamos por ejemplo el Business Administration MBA que le llaman MBA MBA eso es para gente de negocios o sea como mi sobrina la hija de mi hermano tiene un MBA de la de acá de la ESAN por ejemplo ¿no? pero ¿por qué? porque es gerente de una empresa de alimentos y lógicamente pues este la compañía lo pagó también porque es algo así como 50 mil dólares le costó el chiste a la compañía ¿no? entonces este en ese caso el MBA para los que les gustan negocios es solamente en el caso de que ustedes ya estén trabajando en una compañía normalmente 5 a 10 años ¿no? y a un nivel alto o sea no es no es de que entré a trabajar de ahí de ayudantes no, no, no estamos hablando de gente a nivel de gerencia de ese vuelo entonces las compañías los mandan ¿no? para que hagan un MBA porque ustedes ahorita por supuesto terminan y postulan un MBA y ninguna universidad lo admitirá dicen no 5 años esto de trabajo y la compañía tiene que presentarlo entonces es difícil ¿no? es difícil después hay el Master of Engineering el Master of Engineering es cuando llevan solamente cursos nada más entonces también en ese caso tiene que presentarlo la compañía es decir sabe que este profesional trabaja en esta área y necesita hacer un Master of Engineering en esta área en su universidad allá entonces el pata no hace tesis simplemente hace una monografía pero el tiempo que debería dedicar la investigación y cuestiones para tesis lo llevan como cursos o sea aprovechan y llevar más cursos pero no pueden seguir un doctorado por ejemplo simplemente es para actualizar al personal ¿de acuerdo? es un Master of Engineering actualizan personal en esa forma el Master of Science que es el caso mío es diferente el Master of Science quiere decir que está preparado para docencia y para investigación por eso ustedes deberán que hagan boletines cuestiones conferencias todo lo que es respecto a cuestiones académicas eso es lo mío ahora que trabajo como consultor esa es otra cosa entonces este ese es el Master of Science entonces tenemos ya el Master of Engineering tenemos el Master of Science y normalmente ustedes irían a hacer Master of Science ¿por qué? porque el Master of Engineering está a menos que estén trabajando ya en una empresa de alto vuelo y que los pueda presentar nombrados y todo lo demás en planilla y todo lo demás entonces podrían hacerla ¿está bien? entonces son diferentes modalidades ahora si no quieren complicarse la vida y es algo interesante y además quieren pasar un que yo me arrepentí como no lo hice se van al Brasil pues no ya sé su maestría y lo más probable es que se queden ahí porque yo estaba en Brasil también un buen tiempo y el la vida es muy muy diferente muy muy diferente no hay tipo más fiestero que el brasilero nosotros no somos nada en cuestión de jarana comparado con los brasileros estamos en pañales y lo digo por experiencia estaba ahí en Brasil y también tengo amigos brasileros lógicamente y como el gurú hubiera hecho mi maestría acá lo hubiera pasado pero bien acá distraído no estaría ahí traumado entonces este por eso que tienen que ver ¿no? los que deseen hacer digamos estudios a mayor nivel en caso también hagan una maestría yo lo que les recomiendo háganlo en una universidad de primer nivel porque si no al final te dicen tengo una maestría ¿sí? ¿de dónde? la maestría de la Garcila no hubieran hecho nada porque en lugar de levantarles académicamente los tiran al suelo no porque ya 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 en mi caso les hacen entonces busquen universidades de primer nivel en mi caso de ustedes ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? sobre posgrado con toda confianza pregunte porque tengo experiencia en eso Ingeniero Ingeniero disculpe cuando usted se refiere a universidades de primer nivel ¿a qué tipo de universidades se podría referir? o sea si van fuera también por ejemplo yo le digo por experiencia en Estados Unidos también hay universidades de primer nivel y también hay las otras o sea universidades que que dicen bueno están en inglés el nombre sobre todo pero no las conoce nadie son universidades que no tienen mayor peso ¿de acuerdo? entonces por eso tienen que estar ustedes y buscar los rankings de universidades y ver universidades que realmente pues destaquen ahora todas las universidades son digamos este si se quiere así de primer nivel cuando dicen primer nivel se refieren a alguna especialidad ojo por ejemplo el MIT del Instituto de Tecnología de Massachusetts es muy bueno en el área de ciencias e ingeniería pero en el área de letras no figura pues no no aparece en cambio Harvard es al revés Harvard es excelente en todo lo que son leyes letras y todo lo demás pero ingeniería no destaca mayormente quieren ingeniería en alto vuelo por ejemplo la Universidad de California en Los Ángeles UCLA California la Universidad California en Berkeley también puff ellos en ingeniería son tope o en geología la Universidad de Colorado cada universidad tiene lo suyo podemos donde yo estudiaba la Universidad Texas y en NEM era una universidad que tenía un Sea Grant Grant quiere decir beca beca sea mar beca marina y la Sea Grant es una beca que no es una beca sino es un como le puede como una especie de premio que le da el gobierno de los Estados Unidos a las universidades que más destacan en cuestiones marinas un Sea Grant entonces quiere decir que es como una subvención que reciben se encuentran es una subvención de millones de dólares por su nivel entonces eso es lo que tienen que ustedes creer cuando me refiero a universidades de primer nivel que sean conocidas rankeadas entonces de esa manera ustedes se levantan su nivel académico yo le digo por ejemplo el caso de mi hijo Miguel que es el único que tengo él tiene una maestría en la Universidad de Ingeniería y tiene un doctorado en San Marcos y ni siquiera cumplió 40 años entonces entonces está bien él me dijo papá me dijo en Estados Unidos yo también quisiera estudiar en un país de alto vuelo le dije no hay problema vamos a buscar en internet nos pusimos a buscar y desgraciadamente su especialidad que él quería lo que es contaminación minera todo el geólogo contaminación en minas porque su trabajo de tesis había sido sobre contaminación en minas entonces nos pusimos a buscar y encontramos en Rusia pero en Rusia es una universidad desconocida que no nada que ver le digo además tenía que aprender ruso ni hablar inglés nada más entonces en Canadá encontramos también una que en Valium en el Science es decir geoengineering decía geoingeniería bueno esto se parece viendo por la página web todo pero no era claro y le digo ¿sabes qué? no te animes a postular si es que no sabes de qué se trata esto entonces ya está mejor o voy para allá a ver qué hay se fue dos semanas por allá y los gringos pues allá son muy amables lo recibieron todos inclusive asistió a clases conversó con los profesores de dos universidades allá y cuando regresó me dijo ¿sabes qué? esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer es una ingeniería lo que hacen ellos es una ingeniería de altísimo nivel pero en permafrost en zonas heladas y acá ¿qué mierda lo voy a hacer con eso? y él había trabajado había en minas anteriormente y acá no tienen nada que hacer con eso sería perder mi tiempo y dinero no tiene sentido y había en la uni justamente había la especialidad minería y medio ambiente el área que él quería mejor estudio acá en la uni si es justamente lo que yo quiero y además en el Perú todo lo voy a hacer acá ah ya está bien es cuestión tuya entonces estudió y su maestría y va acá pues cuestión de buscar simplemente y después ya me enteré que estaba estudiando doctorado en San Marcos en la facultad de minas justamente de geología y minas y también otra vez estaba sobre lo mismo contaminación minera y todas las cuestiones está muy bien entonces por eso ese trabajo es para que ustedes se dediquen a buscar consulten entre ustedes mismos consulten a profesores a todos porque como dice el que yo no llora no mama ahora aprovechen que están en grupo que pueden conversar averiguar yo les puedo dar la información académica todo lo que quieran pero yo no soy ingeniero pesquero no se haría mal en decirle mira estoy acá consulten con gente que trabaje en esa especialidad o en la que les interese ¿no? y van a tener la oportunidad de que si se les presenta y si quieren hacerla ya saben por dónde ir ¿no? ¿está bien? pero lo que no pueden hacer es confiarse al último momento si ya se verá la clásica del peruano ya se verá si fue la chambita no ya no sé francamente no ¿para qué me preocupo todavía? olvídense si están con esa actitud no van a llegar a ninguna parte tengan la plena seguridad tienen que ponerse tienen que ponerse pilas si hay una meta ok busquen la meta pero lo que no pueden hacer es quedarse a esperar ni hablar ahí van a estar mal ¿qué me dicen a esto? chicos ¿saben? ¿qué opinión? bueno ingeniero creo que de nuestra cuestión nos dijo así de la maestría todo eso creo que más en nuestra carrera más va en los países de China y de España creo por la navegación creo claro España puede ser Chile también Chile Chile está muy bien porque Sarita Purka nuestra alumna también es su doctorado en Chile yo asesoré su tesis y puede ser su doctorado en Chile y saben que ya está muy bien en esta cuestión de los clases y en China creo también ingeniero en China también por nuestra carrera creo esos tres no más creo que por el momento me lo estoy pensando claro por eso le digo es cuestión de averiguar ¿no? qué es lo que más les interesa a ustedes ¿no? eso es lo importante ¿no? claro ahora también hay cursos por ejemplo que no son necesariamente maestrías pero que son cursos muy buenos vean en el IPAE ¿no? Instituto Perón de Administración de Empresas y ahí hay cursos muy muy interesantes y paquetes de cursos inclusive le dan su diploma y todo lo demás y el IPAE tiene mucho peso ¿no? yo le digo esto porque Miguel cuando terminó la universidad y entró a trabajar pues en las mineras en las empresas ¿qué pasa? papá me decía no sé nada de esta cuestión de las cuestiones legales y las cuestiones administrativas que los viáticos que no sé cuántos meses para hacer informes y todo esto y la universidad no me han enseñado absolutamente nada de esta cuestión entonces averiguando pues en el IPAE encontró cursos bien interesantes le contó su situación a la persona que matricula en fin al que orienta mira yo tengo esta situación en mi trabajo así entonces quisiera que ustedes me orienten para darme un paquete de cursos o un curso o dos cursos ustedes vean de tal manera de poder ampliar mis conocimientos en esta área porque la necesito para mi trabajo a Bacán le dieron su paquete de cursos le dieron un peón así grandazo de cada curso le dijeron vas a llevar esto 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 en tanto tiempo y Bacán feliz yo no necesito un título yo no necesito ser un administrador de empresas lo que necesito son cursos muy muy específicos para lo que necesito punto y eso también se puede hacer fácil estudiando también llevó tres cursos de AutoCAD por ejemplo en la universidad su compañero estaba rascándose la panza estudiando y él estaba llevando también por su cuenta cursos de AutoCAD y toda esta cuestión y le sirvió una barbaridad y hasta ahora trabaja todo en AutoCAD pero eso lo hizo paralelamente a la universidad claro que le costó claro que le costó y le costó trabajo también tenía que practicar y tenía que hacer un montón de cosas pero lo aprovechó en el CEPSUNI que queda ahí en la esquina misma de Javich con Tupac Amaro Javich y Tupac Amaro en la misma esquina hay un edificio ese es el CEPSUNI donde hay cursos de todo lo que es computación todo en Excel Google Photoshop Photoshop el AutoCAD y lo que se puedan imaginar todos los cursos en el WaterCAD todo lo tienen ahí y es muy muy bueno prestigioso y cada curso le dan su certificado claro ingeniero yo he investigado y también hay de Sistema Uni del curso de Excel a mí me han cobrado por convenio de Villa Uni me han cobrado al inicio es 220 sin convenio pero con convenio de Villa Uni es 156 soles claro y con su certificado quizá un curso muy bueno los profesores muy buenos y además lo importante que le dan un certificado y ese certificado pesa pues claro dice CEPS Universidad de Ingeniería pesa pues en cualquier sitio o sea no es de la escuelita que está dando un cursito no estamos hablando de otro nivel se encuentran y ahí el CEPS Uni vean ustedes la página web del CEPS C-E-P-S CEPS Uni entonces ahí van a encontrar toda la cantidad de cursos que hay ustedes tranquilamente pueden llevar fácil en una vacación pónganse tranquilamente pueden llevar uno o dos cursos de esos fácil yo le digo porque mi sobrina ella trabaja en banco y le dijeron no usted tiene que tener Excel avanzado oiga pero si yo ese Excel que no sé qué a ver no ese es el Excel básico el Excel que tiene que manejar es el Excel avanzado para trabajar acá en su trabajo usted diría que trabajaba años en el banco le digo no usted necesita Excel pero avanzado pucha y dónde ahí va ahí al CEPS Uni y ahí fue se matriculó y va a campo sacó su certificado y listo entonces me dice para qué voy a hacer maestría doctorado ni nada si yo trabajo en banco lo que yo necesito son este tipo de cursos para poder ascender tranquilamente tiene su certificado y ustedes pueden hacer lo mismo su diploma de ingeniero lo que quieran pero también tienen lo otro pues es lo mismo que el pata que habla idioma no tiene ningún problema también la compañía justo donde trabaja Miguel Ponga había un gringo que trabajaba también por una temporada y se iban a almorzar juntos y hablaban en inglés como si nada normal y lo que se ganaban era lo de arriba que el muchacho habla todo habla como si nada con el gringo cualquier cosa que venía gente de Corea de donde sea para ver proyectos darle la exposición en inglés a todos que han venido de estas compañías para enterarse que estamos trabajando ahí va sin ningún problema entonces tienen que ustedes fijarse en una meta o sea ser claros en lo que quieren quieren hacer maestrías quieren hacer doctorados para dictarse cuestiones académicas quieren ustedes más bien mejorar en algunas áreas también pero tienen que ser francos consigo mismos o quiero mejorar como ven ustedes con un tipo de IPAE por ejemplo los que se dedican a exportaciones pues van a ADEX y a ver qué cosa hay por ahí la asociación de exportadores hay cursos hay seminarios qué cosa hay eventos que entran pues a la página web ahora ni siquiera necesitan ir caminando entran a su página web a ver qué hay preguntas ahí consultas no a ver qué cosa necesito para qué me puede servir esto o consultar con gente que trabaja en esa área no en exportaciones oye qué necesito para ser mejor y ponerse pílato no esperar el último momento si quieren llegar lejos tienen que mejorar de hecho al final los que hacen su currículo no son ustedes nadie le va a hacer el currículo por ustedes tienen que hacer ustedes mismos ese es el asunto qué les parece qué me dicen sobre el punto chicos algunas de las chicas a ver por ahí qué me dicen Jocelyn qué me dices muy interesante ingeniero todo lo que nos está comentando entonces hay varias posibilidades ingeniero una consulta ingeniero una consulta por ejemplo en los cursos de CEPS uni este tiene algún convenio con la villa me refiero por los precios o o no eso habría que consultarlo en la misma universidad no lo sé honestamente no lo sé pero lo que sí puedes hacer es entrar a la página web de CEPS y ver qué cosas hay que te puedan servir de hecho y la cuestión de idiomas si van a aprenderlo tienen que aprenderlo bien yo les puedo dar material de la internet les puedo dar porque yo tengo experiencia en eso y los puedo aconsejar también sobre la cuestión de idiomas pero eso hay que hay que dedicarse o sea no es que me matriculo un ciclo después lo dejo ah es que no he tenido tiempo ah que esto aquel otro es que la clásica del peruano es que no es que no pude esto es que no pude lo otro y es que no ha llegado a nada también de hecho porque ustedes saben que el asunto es que el idioma se aprende desde niño de chiquito se aprende ya una persona de base 2 base 3 es más difícil es así entonces por eso tiene que dedicarse más tiempo de hecho ingeniero que recomendaría para aprender idiomas para aprender bien te refieres a idiomas para aprender idiomas ya mira lo primero es que tiene que ser una institución seria ¿me entiendes? seria quiere decir que sea reconocida ¿no? ¿de acuerdo? primero segundo de que el aprendizaje específicamente el inglés es más que todo es entrenar el oído y entrenar a hablar entonces complementariamente a las clases que recibas en la institución que digamos que te digo tienes que ahora aprovechar el youtube que ahí hay clases de inglés pero hablado entonces ahí no te van a enseñar gramática ni que el duidas no 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 en esos de internet ¿no? en Kendra por ejemplo que hacen ahí escuchas conversaciones directamente e intervienes en las conversaciones repitiendo las conversaciones practicando las conversaciones empezando a nivel digamos a nivel básico después hay también conversaciones a nivel intermedio y conversaciones a nivel avanzado ¿de acuerdo? entonces entrenar el oído y hablar y hablar porque si solamente estudias el duidas que el presente perfecto que el pasado que el futuro olvídate pues si estás estudiando gramática pues no estás estudiando inglés estás aprendiendo gramática de inglés que es diferente lo que necesitan ustedes es hablarlo si no pueden hablarlo están fregados y para hacer eso ahora tienen material pues ahora hay material en internet ahora el que no aprende idiomas bien es porque no quiere o porque no tiene plata pero no es por otra cosa porque ahora está ese material ahí entonces recibes todo la la parte digamos formal en la academia digamos así o en el instituto y todo lo que es práctica etcétera 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 la internet de hecho ¿no? y como digo te puedo decir la página web cuáles son las buenas ¿no? a la delegada le voy a pasar ¿de acuerdo? le voy a pasar el dato para que entonces se los pase a ustedes le voy a dar el canal de youtube donde ustedes van a encontrar esa Kendra por ejemplo no solamente tiene inglés tiene japonés tiene chino tiene hasta coreano lo que se puedan imaginar francés alemán lo que se les ocurra ruso inglés también lógicamente tiene bien amplio tiene cualquier cantidad de videos ya entonces a la delegada ahora se lo voy a pasar y lo tengo justamente Kendra School para que entonces ustedes tengan esa información a la mano cualquier momento ya saben de ahí tienen que practicar ahí está la voz ok chicos entonces ya estoy oliendo pescado frito entonces este vamos a la clase de hoy entonces quedamos en que primero voy a dejarle la tarea esta de posgrado lo voy a escribir bonito para fin de ciclo evidentemente y la el asunto del inglés que ahora les voy a mandar a su delegada ok chicos entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora en la misma emisora ok ok ingeniero hasta luego gracias gracias ok nos vemos ya pues buen día ok igualmente el asunto del inglés no 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 Gracias. 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 Gracias.